Bueno, si os parece, vamos empezando ya. Buenos días a todos. Buenos días, mi dueña. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es excusar a María José Motilba, que era quien debería estar haciendo esta presentación, pero le ha surgido un compromiso con la Agencia Estatal de Española de Investigación y no va a poder estar con nosotros. Y así me ha pedido que la excusen. Bueno, y lo siguiente es agradecer a Begoña Bartolomé, su presencia en estos seminarios del ICVV. Y bueno, voy a hacer una breve reseña de su trayectoria. Begoña es investigadora científico del CSIC. Está adscrita al Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, el CIAL. Su carrera investigadora se ha desarrollado principalmente en el CSIC, pero también ha hecho estancias en el Instituto Food Research en Norwich, en el Reino Unido, en la Universidad de Purdue, en West Lafayette, Estados Unidos, y también en Davis, en California. Es autora de más de 190 artículos científicos. Tiene un H de 56 y, bueno, digamos, ha estado durante varios años en el top del 1% más citado en el área de ciencias agroalimentarias. Ha sido investigadora responsable de distintos proyectos de investigación y contratos de transferencia con empresas. Autora de cinco patentes, dos de ellas en explotación, y también ha participado en labores de formación. Ha dirigido 13 tesis doctorales, numerosas actividades docentes, etcétera. Bueno, como veis, un currículum bastante impresionante y lo que nos interesa es que sus investigaciones se han centrado sobre todo en alimentos y bebidas de origen vegetal, y más concretamente en el estudio de los polifenoles desde distintas perspectivas, calidad de organoléptica y nutricional, tecnologías de procesado y conservación, seguridad alimentaria y sostenibilidad y efectos en la salud. Y en el día de hoy, bueno, pues ha tenido la deferencia de centrar un poco su ponencia sobre los polifenoles del vino y el mecanismo del vino y la salud, y seguro que a todos nos va a interesar enormemente. Así que cuando quieras, Begoña, muchas gracias y adelante. Bueno, hola a todos, encantada de saludaros. Bueno, al revés, agradeceros a vosotros la invitación para dar este seminario. Joder, desde luego me hubiera gustado estar allí en vuestro centro, que es muy agradable. Antes comentábamos que ya había estado un par de veces y la verdad es que me encantó. Pero bueno, las circunstancias nos obligan a seguir haciéndolo así online y espero que todo funcione bien y que el seminario os resulte de interés. Voy a compartir la presentación, Javier. Eso es. Gracias. 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 Bien, creo que ya se ve bien, ¿verdad? Sí, ya estás compartiendo, ahora no. Ah, espera, es que creo que has pulsado dejar de compartir en lugar de ocultar y entonces… A ver, volvemos otra vez. Sí, hay que empezar otra vez. Eso es, oculta. ¿Ya está, no? Ahora sí. Sí, sí, ahora ya está cogido. Bien. Bueno, pues ahí empezamos. Bueno, pues como se recoge en el resumen que se envió, en este seminario queríamos comentaros las investigaciones que estamos realizando en nuestro grupo relativas a los efectos de los polifenoles del vino en la microbiota humana y en conjunto en la salud. Bueno, creo que todos hemos observado que el tema del microbioma humano, de la microbiota humana, es de gran actualidad. Bueno, lleva ya un tiempo de actualidad y parece que invade todos los ámbitos. Sirva como ejemplo este artículo reciente en la revista The Economist, que es probablemente una de las revistas más difundidas a nivel mundial sobre economía y relaciones internacionales, ¿no? Y parece que resulta raro que un tópico de este tipo aparezca en este tipo de revistas. Abajo veis que en una de las frases el artículo dice que es poco probable que haya alguna condición en el cuerpo en el que el microbioma no esté involucrado. Bueno, quizás sea una afirmación un tanto presuntuosa, pero lo cierto es que a medida que avanza el conocimiento del microbioma, parece que está cada vez más involucrado en el desarrollo de enfermedades, pues lo que abre las puertas a que pueda ser también una diana terapéutica para el tratamiento de las mismas. Bueno, y dicho esto, este es el esquema de la presentación que me gustaría compartir con vosotros. En una primera parte comentaré algunas generalidades sobre el microbioma humano y en particular el intestinal, que nos servirá para entender su relación con los polifenoles, en una segunda parte en la que comentaré el metabolismo microbiano de los polifenoles, su impacto en la salud intestinal y especialmente la interacción de estos con la microbiota intestinal. Y ya en la última parte, el tercer vértice del triángulo, pues intentar integrar los polifenoles del vino y su acción sobre la microbiota en el contexto de distintas patologías. Quizás la parte menos conocida, de la que se conoce mucho menos, pero deja de ser muy prometedora. Ya comenzando con la despectiva de la microbiota humana, esta es quizás una de las figuras más conocidas cuando nos referimos a la localización de la microbiota en el organismo humano. Hablamos de cuatro zonas o hábitats, principalmente la piel, la boca y el tracto respiratorio, el tracto urogenital y el tracto gastrointestinal, siendo en este hábitat donde se aloja la microbiota más abundante. En conjunto, se estima que la microbiota humana podría llegar a los 100 trillones de microorganismos, lo que supone el 90% del total de células en el cuerpo humano. O sea, que es un punto a tener en cuenta. A comienzos de este siglo, en los 2000, el microbioma humano, entendido este como el conjunto de microorganismos y sus genes presentes en nuestro organismo, pues era un ámbito muy incipiente, un ámbito de conocimiento muy incipiente. Una de las primeras iniciativas a gran escala fue el proyecto del microbioma humano en Estados Unidos, el HMP, que se desarrolló durante 10 años. Este proyecto después se ha continuado con el HMP integrado, pues con los resultados han aparecido hace muy poquito en la revista Nature. A nivel europeo, también se han desarrollado numerosas iniciativas. La más importante es el METAGIT, seguro que habéis oído hablar de este macroproyecto financiado por la Unión Europea. Bueno, indicar que en este avance tan espectacular del microbioma humano, se ha producido en gran parte por el desarrollo de técnicas de secuenciación masiva, de nuevos métodos estadísticos y de visualización de los datos, que permiten avanzar en esta descripción taxonómica de nuestra microbiota, con parámetros como la diversidad alfa, la diversidad beta, establecimiento de redes, el llamado matching learning, bueno, entre otras aproximaciones. Pero es el microbioma intestinal sobre el que nos vamos a centrar y quizá, bueno, pues en el que está más desarrollado todo lo que se conoce sobre el microbioma humano, ¿no? Decir que, cuatro apuntes, ¿no? Decir que el peso de la microbiota intestinal se calcula entre 1 y 1,5 kilos, similar, por ejemplo, al peso que pueda tener nuestro cerebro. La densidad microbiana es en torno a 10 elevado a la 11, microorganismos por gramo de contenido intestinal, aunque puede ser variable en función de las zonas del intestino. Y en cuanto a su diversidad, pues es una diversidad alta, hablar de más de mil especies bacterianas diferentes, pero también están presentes en el intestino levaduras, fangos y protistas. Este ecosistema microbiano, pues incluye bacterias nativas, que se adquieren al nacer y durante el primer año de vida, y bacterias en tránsito, que se adquieren a lo largo de la vida y de forma continua, pues a través de los alimentos o de otras formas. En la edad adulta, la composición de la microbiota es relativamente estable a nivel de especie, pero presenta una gran variabilidad, tanto cual y como cuantitativamente, entre individuos, pudiéndose hablar, pues de lo que se habla, la guía dactilar o código de barras bacteriano, bacteriano único para cada individuo. En cuanto a su composición, de forma general, podemos hablar de cuatro filos dominantes, firmicutes, bacterioidetes, acinobacteria y proteobacteria, aunque son estos dos primeros, firmicutes y bacterioidetes, los que representan más del 90% del total. En cuanto a los géneros, bueno, pues varían ligeramente a lo largo de las distintas zonas del intestino. No voy a entrar en muchos detalles, pero es verdad que esto es un campo bastante conocido y caracterizado. La microbiota intestinal juega un papel esencial en el mantenimiento de la homeostasis intestinal y cumple básicamente tres funciones. Primero, regula y mantiene la estructura intestinal. Segundo, participa en la protección frente a microorganismos patógenos y en el funcionamiento del sistema inmunitario, de la mucosa intestinal. Y tercero, participa en la nutrición, el metabolismo de los nutrientes de la dieta. En este sentido, algunos autores ya hablan de la microbiota intestinal como un tercer órgano, un órgano metabólico similar, por ejemplo, al hígado. Otra consideración inicial y también importante de la microbiota es su conexión con el cerebro. El sistema digestivo concentra la mayor parte, un número grande, de conexiones nerviosas del cuerpo, así como el 70% de las células inmunitarias. Este esquema, muy reciente, que a mí me gusta mucho, la verdad, intenta esquematizar la comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino, a través de lo que se llama el eje intestino-intestino-cerebro, que comprende también el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, el sistema endocrino y los nervios periféricos. Y todo ello está relacionado con el microbioma intestinal y con el estado de inflamación en nuestro intestino. Por tanto, vistas estas funciones de la microbiota intestinal, pues queda muy claro que una microbiota sana, una microbiota equilibrada, es esencial para el mantenimiento de la salud humana. Esto se conoce como eubiosis o estado equilibrado y frente a este, pues hablamos de la disbiosis o desequilibrio de la microbiota. A este estado de disbiosis, pues se llega con muchos factores. La toma de medicamentos, con un estilo de vida, con malos hábitos, el sedentarismo, por ejemplo, es un factor muy negativo, el ejercicio físico es quizá uno de los factores más potentes en el establecimiento del equilibrio en la microbiota. También malos hábitos alimentarios, por supuesto la higiene y lógicamente está siempre presente la genética. Otro factor intrínseco en la disbiosis es la edad. El envejecimiento se asocia con una pérdida de diversidad microbiana y también con cambios en las abundancias de algunos microorganismos, de algunas especies importantes. Estos cambios se relacionan con el incremento, el estado inflamatorio, que también lo he comentado antes, en general y también a nivel intestinal. Hay un concepto relativamente nuevo, el inflamaging uniendo estas dos perspectivas, la inflamación y la edad. Bien, la disbiosis intestinal puede ser reversible o no. En principio, el ecosistema microbiano tiende a volver a su patrón típico, es decir, la resiliencia, que es una característica de nuestro ecosistema microbiano, consiste en la capacidad que tiene de volver al estado previo a la perturbación, por ejemplo, después de una diarrea aguda o después de un tratamiento severo con antibióticos. La pregunta que surge lógicamente es que, ¿cómo sabemos que tenemos una microbiota en estado óptimo? Bueno, como respuesta, pues decir que no se han definido patrones de normalidad de la composición de la microbiota, pero sí se han establecido, se conocen muchos indicadores de disbiosis en base a la abundancia alta o baja de ciertos géneros o especies que se relacionan con estados patológicos. Y de aquí salto a esta diapositiva que intenta recoger o agrupar la relación entre la enfermedad y la disbiosis intestinal, ¿no? Y una pregunta muy clara, ¿es clara, es causa o es consecuencia? Bien, hay que tener en cuenta que en mayor o menor medida todas las patologías son multifactoriales, interviniendo, por supuesto, nuestro genoma, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema neuroendocrino y también nuestros hábitos de vida. Y además, complejas interacciones entre todos ellos. No obstante, hay muchas patologías que ya se están relacionando con la microbiota intestinal. En primer lugar, destacar la enfermedad inflamatoria intestinal en sus diversas formas, la enfermedad de Crohn, colitis no clasificada, colitis ulcerosa y el síndrome de intestino irritable. También las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes de tipo 2, las enfermedades neurodegenerativas y afecciones mentales, pues como la depresión, la ansiedad, por supuesto el estrés, el hipotiroidismo y la sarcopenia y otras afecciones musculares. En la mayoría de ellas, como digo, la evidencia científica es aún insuficiente para distinguir si la disbiosis intestinal es una causa o es una consecuencia de la misma o igual es ambas en distintas pases del desarrollo de la enfermedad. Para algunas patologías y en modelos experimentales sí se ha comprobado una relación de causalidad entre la comunidad microbiana afectada y la enfermedad, por ejemplo, en el tema de la obesidad. Bien, pero en esta relación entre causa-efecto entre la microbiota intestinal y la salud, aparece un tercer factor que es la alimentación y nuestra dieta. es decir, la microbiota intestinal actúa sobre los componentes de la dieta generando o bien compuestos beneficiosos, nutritivos o bien perjudiciales para nuestro organismo, aunque al mismo tiempo la alimentación, nuestra dieta, también puede incidir sobre la microbiota y todo ello impacta nuestra salud. Este es un poco el triángulo, el triángulo microbiota, dieta, salud humana. Entonces, en este triángulo, pues de nuevo nos surge una pregunta y es que ¿cómo podemos modular nuestra microbiota a través de la alimentación para mantener el estado de biosis o de equilibrio microbiano? Sin duda, cuando hablamos de componentes de la dieta, lo primero que nos viene a la cabeza son los probióticos y otros relacionados. No voy a entrar en este tema porque desde luego puede ser sujeto a uno o varios seminarios por el interés que tiene. Simplemente mencionar los probióticos como microorganismos vivos, los probióticos que serían sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos también para mejorar el estado de la salud microbiana, los simbióticos que es una combinación de ambos o los posbióticos que es un término ya más nuevo que se refiere a compuestos producidos por microorganismos liberados de los componentes de los alimentos o de los componentes microbianos incluidas las células no viables y que confieren también un beneficio para la salud. El objetivo de la ingesta de estos productos no deja ser otro que el de incrementar la diversidad microbiana que podríamos haber perdido por algún tipo de factor como los antibióticos o malos hábitos dietéticos como ya he comentado y también reforzar su funcionalidad por ejemplo en la producción de ácidos grasos de cadena corta especialmente de butirato. Por otro lado pues se conoce también mucho de cómo inciden en la microbiota los componentes de componentes aislados de nuestra dieta carbohidratos proteínas grasas esta sin duda es una representación muy buena de cómo influyen en que cómo se sabe cómo influyen pues en la abundancia relativa de distintos géneros y especies pero en realidad lo que más nos importa es cómo influye la dieta la dieta en global por ejemplo en esta representación es una representación muy sencilla pero también muy esquemática que nos muestra pues como las dietas llamadas las western style diets que son muy ricas en proteína y en grasa en grasa pues desencadenan una abundancia de bacterias tolerantes a ácidos biliares en cambio el consumo abundante de fibra frutas y verduras y otros vegetales pues se asocia con incrementos de bacterias que generan ácidos grasos de cadena corta y otros metabolitos secundarios de interés bien y ya comentado un poco la dieta y como parte de los componentes de la dieta nos vamos a centrar ahora en los polifenoles una de las evidencias primeras de que el consumo de compuestos perdón de alimentos ricos en polifenoles mejoraba la salud intestinal viene de este artículo publicado en el 2016 en la revista Science el estudio analizaba todos los primeros analizaba el microbioma de más de mil individuos y lo correlacionaba con datos de dieta y hábitos de vida una de las conclusiones pues primeras y más importantes porque el consumo de alimentos como la cerveza como el café como el vino el vino tinto todos alimentos con alto contenido en polifenoles estaban asociados con una alta diversidad microbiana que como hemos comentado pues es un es un parámetro beneficioso bien creo que en vuestro instituto no hace falta que presente a los polifenoles como componentes de la dieta y mucho menos como componentes del vino solamente indicar que como sabéis es un grupo muy heterogéneo de compuestos que se subdividen en dos grupos los no flavonoideos y los flavonoideos los primeros los no flavonoideos presentan un anillo de carbono de seis átomos siendo los más conocidos los ácidos benzoicos los ácidos hidroxidinámicos los alcoholes fenólicos y los istilbenos por otro lado los compuestos flavonoideos pues presentan dos anillos bencénicos unidos por un heterociclo de tres átomos de carbono y entre ellos podemos mencionar los flavantresoles los monoméricos los poliméricos que serían las prontocianidinas los antocianos y también los flavonoles es interesante en comentar que el consumo total de polifenoles en una dieta típica de países mediterráneos se sitúa en torno a los 800 miligramos un gramo un gramo al día lo que supone 10 veces más que nuestra ingesta de vitamina C y hasta 100 veces más que la ingesta de vitamina E si nos referimos al vino la concentración de polifenoles pues como sabéis depende de muchos factores como la variedad de uva el clima el tipo de suelo y por supuesto el proceso de vinificación el vino tinto puede alcanzar pues una concentración vino tinto joven estoy hablando de 1200 miligramos litro por lo que una ingesta de un vaso de vino que podemos pensar que tuviera 150 mililitros 150 centímetros cúbicos pues se propondría una ingesta de 180 miligramos de polifenoles al día es decir casi un 25% del aporte de polifenoles en una dieta típica mediterránea bueno ¿qué ocurre cuando los polifenoles se ingieren en el organismo? pues la respuesta es corta aunque no es sencilla sufre un intenso metabolismo dando lugar a una gran variedad de metabolitos de hecho los efectos beneficiosos derivados de su consumo se atribuyen más a los metabolitos fenólicos generados durante el tránsito gastrointestinal que a los compuestos fenólicos presentes inicialmente en los alimentos aquí tenemos un esquema complejo pero muy completo del metabolismo de los polifenoles en el organismo humano tras su ingestión en el alimento los polifenoles se liberan de la matriz en la boca con la masticación y con la acción de la salida en el estómago se continúa es la reducción del tamaño del alimento y se siguen liberando los polifenoles posteriormente cuando llegan al intestino al intestino delgado pueden sufrir reacciones metabólicas de fase 1 como hidrólisis y algunas estructuras minoritarias son ya absorbidas a este nivel y pasan a la vena porta a la vena porta y llegan al hígado donde sufren reacciones metabólicas tanto de fase 1 como de fase 2 desde aquí pueden alcanzar los órganos el sistema circulatorio y a través de éste los distintos órganos una parte también pasa al riñón y allí son excretados en la orina también una parte revierte de nuevo el intestino a través de la circulación enteropática pero en cualquier caso la mayor concentración de compuestos fenólicos llega al intestino grueso prácticamente sin degradar y allí sufre una serie de reacciones catabólicas atribución de las enzimas microbianas que facilita su absorción y los polifenoles que no son absorbidos pues excretan en las heves es importante señalar dos rangos de concentración de metabolitos fenólicos en un organismo humano muy diferentes a nivel del tracto gastrointestinal que puede llegar hasta micromolar una concentración relativamente alta y a nivel sistémico ya en los distintos órganos y tejidos que alcanza concentraciones inferiores a micromolar nanomolar en la mayoría de los casos esta diapositiva intenta recoger los múltiples metabolitos microbianos que se derivan por ejemplo de la cianidina o de la delfinidina muchos de ellos y de ahí arranca su complejidad son también metabolitos de otros grupos de compuestos como aminoácidos y catecolaminas en fin que las rutas de degradación de polifenoles son complejas se ha avanzado mucho en este campo pero aún hay puntos que no están bien conocidos bueno precisamente para conocer los metabolitos fenólicos presentes en nuestro intestino ya hace unos años llevamos a cabo un estudio de intervención con vino con el fin de analizar el material fecal que es digamos el material más representativo de lo que podemos tener en nuestro intestino desde luego es una muestra no destructiva se diseñó un estudio casos controles con 42 con 42 individuos sanos que después de un periodo de dos semanas de lavado consumían vino el grupo intervención durante cuatro semanas en una cantidad en una cantidad de 250 mililitros de vino al día en dos tomas se tomaron muestras antes y después del estudio de intervención para los dos grupos para el grupo control y el grupo control y el grupo intervención aquí vemos una representación de los metabolitos fenólicos que identificamos en heces y cómo se sitúan en la vía catabólica de degradación de los precursores presentes en el vino en concreto de la catequina o del galato de picatequina bueno para resumir este conglomerado de datos calculamos la suma total de metabolitos fenólicos en heces que aquí tenemos representadas primero tenéis el grupo control y los histogramas en verde se refieren a los datos antes y en azul a los datos después del periodo de inición con vino aunque el grupo control no tomó vino bueno como veis la representación de los histogramas es similar en el grupo control antes y después sin embargo para los voluntarios que tomaban vino no se observaron se observó que el contenido de metabolitos aumentaba notablemente después de la intervención en azul además veíamos una gran variabilidad entre los individuos en esa capacidad de metabolizar los polifenoles del vino y generar compuestos nuevos metabolitos pudiéndose hablar de tres grupos los que llamamos metabolizadores altos metabolizadores medios y metabolizadores bajos bueno con esto concluíamos que no todas las personas tenemos la misma capacidad para metabolizar los polifenoles que ingerimos los polifenoles del vino por lo que cabe esperar que el potencial efecto beneficioso del consumo de vino también sea variable entre los individuos precisamente por esta diferencia de capacidad en su metabolización pero en cualquier caso ¿cuáles son los efectos de estos metabolitos a nivel intestinal? bueno pues esta diapositiva recoge los tres niveles de estos posibles efectos primero a nivel luminal los polifenoles mejor dicho los metabolitos fenólicos producidos interaccionan con la microbiota intestinal a un nivel más interno a nivel que llaman intracelular los polifenoles intervienen en procesos de señalización celular relacionados sobre todo con la integridad de la barrera intestinal y finalmente de forma general los polifenoles ya actúan a nivel sistémico especialmente en el mantenimiento del sistema inmunológico y en la regulación de procesos inflamatorios en general y en particular pues en órganos y tejidos si nos referimos a bueno pues un poco al tema que está centrada esta charla ¿no? a cómo lo interaccionan con la microbiota lo hacen a través de lo que se ha llevado lo he oído llamar una interacción bidireccional de tal forma que los polifenoles son metabolizados por la microbiota intestinal produciendo compuestos más pequeños metabolitos activos como he comentado anteriormente ¿no? a su vez estos metabolitos ejercen un efecto modulador sobre la microbiota intestinal estimulando el crecimiento de algunas especies e inhibiendo el de otras esta modulación afecta a las funciones de la microbiota y entre ellas su capacidad de metabolizar también no solo los nutrientes también los polifenoles es decir que estamos hablando pues de un comportamiento circular es decir de un sistema dinámico de interacción mutua entre los polifenoles y la microbiota intestinal ¿cómo abordar este estudio? bueno pues para estas interacciones complejas entre los polifenoles y la microbiota se realizan varias se han desarrollado varias aproximaciones en primer lugar estudios basados en lo que llamamos incubaciones en estáticos es decir en sistemas cerrados se incuba material fecal con polifenoles y se hace un seguimiento en un medio de cultivo en un seguimiento durante tiempos cortos si bien es una aproximación muy sencilla no produce resultados muy fiables puesto que el crecimiento bacteriano se va reduciendo por el agotamiento de nutrientes eso se trata de evitar con los sistemas de simulación de la digestión gastrointestinal que sí que mantienen condiciones de crecimiento continuado de la microbiota por supuesto tenemos los modelos en animales aunque no siempre se está probable la microbiota intestinal de los animales sobre todo de roedores con la humana y desde luego los estudios de intervención es la opción más definitiva aunque tienen el inconveniente de ser costosos y no prolongados en el tiempo por lo que en todo este estudio se conjugan estas cuatro aproximaciones bueno a modo también de ejemplo os voy a comentar un estudio que llevamos a cabo en el simulador gastrointestinal SINGIN que está ubicado en nuestro centro este estudio analizaba cambios en el metabolismo fenólico y en la microbiota fecal cuando se alimentaba el simulador con un extracto de polifenoles de vino un extracto puntual o sea es una alimentación única pues en ausencia y en presencia pues de una cepa probiótica potencialmente metabolizadora de polifenoles para quien no lo conozcáis este es el aspecto que tiene el simulador que tenemos en el Cial que se compone de varios módulos que simulan el estómago aquí representado que no sé si lo veis bien bueno tiene una forma rectangular que simula muy bien los movimientos peristálticos del estómago el intestino delgado que es un reactor y luego tres reactores correspondientes a las tres partes del intestino grueso ascendente transverso y descendente bien en cuanto a los resultados de este estudio pues aquí vemos como la cepa probiótica se implantó bien dentro de la microbiota fecal con la que incubamos los fermentadores no vimos cambios en la diversidad bacteriana del contenido de los fermentadores a pesar de la inoculación de la cepa puesto que la diversidad es amplia y no modificó su diversidad pero lo que sí que observamos es que la inclusión de la cepa propiciaba un aumento muy significativo de los metabolitos fenólicos producidos a partir del alimento a partir de los polifenoles del vino es decir que vimos que es posible mejorar el metabolismo de los polifenoles del vino cuando se utiliza un probiótico adecuado un poco uniendo a lo que os he comentado antes de la distinta capacidad que podemos tener los individuos para metabolizar los polifenoles en general y más concretamente los de los del vino bueno con respecto a los estudios que se han hecho en humanos valorando esta interacción entre los polifenoles del vino y la microbiota pues bueno veis que no aquí se recoge prácticamente yo creo que todos los que nosotros hemos tenido acceso a la bibliografía y veis que no son muchos aunque comparativamente hay diferencias en las ingestas y en las metodologías que se usan en cada uno de ellos en general todos ellos coinciden en señalar cambios en abundancia relativa de algunos géneros y especies aunque no son siempre son coincidentes también un poco por la variabilidad de la microbiota entre individuos no obstante todos ellos encuentran un aumento en la diversidad microbiana después de la intervención con vino lo cual cuando hemos comentado pues es un es un aspecto muy beneficioso un aspecto importante en la en la caracterización de la microbiota sana bien perdón y ahora visto ya los aspectos más concretos de interacción entre polifenoles y microbiota intestinal voy a intentar integrar todo ello en los estudios que hay en el contexto ya de distintas distintas metodologías verdaderamente estos estudios aún son muy escasos pero es cierto que es un tema en plena en plena investigación siguiendo la figura que os he comentado anteriormente de patologías que se asocian con la microbiota intestinal aquí he marcado aquellas en las que en las que se está trabajando en relación a los polifenoles del vino desde luego las enfermedades cardiovasculares y especialmente también todas aquellas relativas a la función digestiva también he señalado las relativas a las enfermedades neurodegenerativas y a funciones mentales porque posiblemente son ahora las que más auge están teniendo aunque el conocimiento aún es menor sobre todo por el interés social que tienen estas patologías a continuación y como ejemplo voy a comentar un estudio que hemos combinado recientemente sobre el efecto del consumo de vino en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal esta enfermedad que las siglas en español es EII pues es un conjunto enterogéneo de enfermedades que se manifiestan especialmente en la inflamación de la mucosa intestinal los síntomas son muy variados pero básicamente engloba tres cuadros tres clínicos diferentes la enfermedad de Crohn la colitis no clasificada y la colitis ulcerosa y todos ellos pueden aparecer pues en cualquier estado de estadio de nuestra vida recientemente en España aquí lo señalamos se ha llevado a cabo uno de los estudios más amplios a nivel mundial sobre la epidemiología de esta enfermedad los resultados muestran que la incidencia de la enfermedad puede llegar a los 16 casos por cada 100.000 habitantes y ocho de ellos corresponden a la colitis ulcerosa si bien son cifras parecen altas son cifras similares a los observados en otros países de Europa pues todo ello sitúa esta enfermedad pues como una enfermedad crónica de muy difícil manejo y de gran preocupación para los sistemas de salud y en general para la sociedad bien en colaboración dentro de un marco de un proyecto del plan estatal y en colaboración con el hospital universitario en Fantasofía se planteó un estudio de casos controles alio utilizado con pacientes con colitis ulcerosa en fase activa bueno como os podéis imaginar lo más complicado de este estudio fue el reclutamiento de pacientes ¿no? y especialmente en este estado ahí hizo una gran labor el hospital pero aún así las dificultades pues fueron grandes el estudio planteado era similar al que os he comentado anteriormente para el estudio del metabolismo comprendió dos periodos un periodo de lavado que siempre vemos que es necesario antes del periodo de intervención de cuatro semanas en los que los individuos de nuevo tomaban vino en una dosis de 250 mililitros al día y en dos tomas normalmente la comida y la cena antes y después del periodo de intervención se recogían muestras de sangre de heces de orina y también de saliva y se les pedía que completaran un cuestionario sobre su calidad de vida sobre cómo cómo se sentían es un cuestionario que está estandarizado para este tipo de enfermos esta tabla recoge los parámetros en los que se observaron cambios en los grupos control de intervención en primer lugar se observó un aumento significativo en la valoración de la calidad de vida a través del cuestionario de los pacientes que tomaban vino lo que no ocurría en el grupo control también se observó y esto ya fue un dato muy relevante un aumento significativo en el hierro circulante en el hierro total circulante que aumentaba también en el grupo de intervención cosa que no ocurría en el grupo control también reseñar el cambio en la calcoprotectina fecal este es un marcador de colitis ulterosa que se redujo significativamente perdón se redujo en gran escala en el grupo intervención pero no fue significativo a pesar de esta gran diferencia no fue significativo porque la variabilidad entre los individuos es muy grande especialmente cuando está en un estado activo de la enfermedad en el caso control hubo un aumento pero tampoco se encontró significativo creo que no lo he comentado antes el tamaño muestral finalmente fue de 5 individuos en cada grupo es decir que es un tamaño muestral muy pequeño y esto pues invalida o hace muy difícil que se puedan encontrar diferencias significativas por la variabilidad y el número tan pequeño claro bien nos centramos en el análisis taxonómico de las muestras fecales y también de muestras de saliva para estudiar el efecto del consumo moderado de vino tinto se calcularon bueno aquí veis datos es una tabla cortada simplemente para que veáis un poco el tipo de datos que manejamos las abundancias relativas a nivel de filo y también a nivel de género y a partir de estos datos pues calculamos los parámetros genéricos de la diversidad bacteriana alfa y beta para la microbiota oral es decir la que se analiza a través de la saliva aquí veis presentado el índice de diversidad alfa de tres formas el observado el índice sano y el índice sixo para los grupos control y para los grupos intervención con vino el negro antes y en final después de las cuatro semanas de intervención con vino para el grupo intervención o sin ningún tipo de ingesta de bebida alcohólica para el grupo control como veis en el grupo intervención parece que se observa un ligero aumento de la diversidad alfa después de la ingesta de vino durante cuatro semanas pero en cualquier caso no resultó significativo por lo que os comento del pequeño tamaño muestral para la microbiota intestinal hicimos una comparativa utilizando muestras de individuos sanos que procedían pues tenían la misma edad similar a la de los pacientes y también procedían de la misma área socioeconómica para intentar minimizar esos factores y aquí vemos claramente que los pacientes con colitis ulcerosa presentaban una diversidad en su microbiota intestinal inferior a la de los pacientes sanos esto está muy reportado en la bibliografía lo que os comentaba al principio de la disbiosis asociada a este tipo de patología también se comparó la diversidad beta de los dos grupos de pacientes con control e intervención y los sujetos sanos antes en este primer gráfico de arriba y después de la intervención en azul los pacientes perdón los sujetos sanos en verde los pacientes control y en rojo los pacientes que tomaban que tomaban que tomaban vino antes del periodo de intervención las muestras correspondientes a los pacientes tanto los de control como los de intervención pues estaban muy diseminadas la dispersión era mayor tras el periodo de intervención las muestras se sitúan más cerca y equidistantes especialmente las correspondientes a los pacientes con colitis ulcerosa que consumían vino lo que parecía indicar que se corogía al menos en parte la disbiosis asociada a su enfermedad acercándolos más al grupo de sujetos sanos por último realizamos un análisis conjunto de la diversidad beta de las muestras de heces y de saliva es decir de la microbiota oral e intestinal pues para los grupos de intervención y los de control antes aquí y después pues el análisis mostró una gran dispersión entre los pacientes para las muestras fecales en los momentos antes lo que mostraba pues una gran diferenciación entre los dos nichos este se corresponde a la microbiota intestinal y este se corresponde a la microbiota a la microbiota oral sin embargo tras el periodo de intervención tanto para el ecosistema oral como para la intestinal pues se observaba que la dispersión disminuía disminuía de forma paralela dando lugar pues a una mayor diferenciación entre ambos grupos es decir que tendían a recuperar en cierta forma el estado de equilibrio de la microbiota en conjunto podemos decir que el consumo moderado de vino tinto teniendo en cuenta las limitaciones como repetir de este estudio que con el tamaño muestral de cinco individuos pues podría parecía que equilibraba las porciones de comunidades microbianas tanto orales como intestinales promoviendo pues un perfil microbiano más similar al observado en individuos sanos bueno ya para terminar vais a permitir que intente resumir todo lo comentado en estas tres partes en relación al microbioma humano y la salud pues creo que se puede resumir como que aunque aún queda mucho por conocer en la conexión entre el microbioma intestinal y la enfermedad es evidente que la dieta juega un papel clave en la modulación del microbioma intestinal y como a través de este puede contribuir al mantenimiento y mejora de la salud humana el consumo moderado de vino aumenta significativamente el contenido intestinal de metabolitos fenólicos potencialmente reactivos esto está claro la capacidad para metabolizar los polifenoles del vino es muy variable entre individuos y podría verse digo podría verse maforecida por la ingesta de probióticos adecuados y en relación a la salud a la salud humana y en concreto en enfermedades relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal como es la colitis ulcerosa el consumo moderado de vino podría vuelvo a recalcar podría aliviar la sintomatología intestinal así como mejorar algunos de los parámetros clínicos como los relativos al hierro sérico y particularmente la calprotectina fecal que es uno de los parámetros más utilizados en la remisión de esta enfermedad de igual forma también podría corregir al menos en parte el estado de disbiosis intestinal aunque son necesarios pues mucho más estudios de confirmación son resultados preliminares y si me lo permitís quiero acabar con una con una frase que aparece en uno de los editoriales de la revista de análisis de la sociedad española de microbiota probióticos y probióticas que quizás es uno de los foros más activos en esta temática de microbiota y salud intestinal y en Cleo textualmente parafraseando a Bernal Russell sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos y más asombroso todavía es que es un conocimiento tan pequeño nos puede dar tanto poder porque aunque puede faltar poco ese momento todavía no ha llegado y ya para terminar pues agradecer al grupo de nuestro grupo de investigación que somos todos los que estamos trabajando en esta temática también incluye una pequeña reseña sobre el simulador que es el que hemos utilizado en el Cial y daros las gracias también a todos por vuestra atención así que muchas muchas gracias bueno a ver muchísimas gracias Begoña la verdad es que ha sido una charla muy interesante y seguro que surgen muchas dudas o muchas preguntas o curiosidades entre los asistentes bueno si queréis podéis formular las preguntas directamente activando el micrófono y si queréis la cámara también si vemos que se acumulan muchas pues se solicita a través de levantar la mano o si alguno tiene dificultades con el micrófono pues puede escribir la pregunta en el chat y la leemos desde aquí hola hola si 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 Begoña soy José Miguel Martín Zapater que bueno que ha sido súper interesante vamos me ha encantado muy claro y ya te digo es un tema muy novedoso y muy atractivo ¿no? de conocer entonces me ha resultado muy muy interesante el tema este de las diferentes tipologías de metabolizadores entonces esto creo entender al final que debe estar más ligado a la microbiota que al genotipo del individuo ¿es así? sí sí pero no tampoco hay que descartar el genotipo del individuo pero es cierto que está más ligado a la microbiota sí y hay alguna sí sigue lo que te quería comentar es que lo que lo que hemos visto en el vino los polifenoles del vino no es diferente a lo que se observa para otros polifenoles ¿no? incluso en algunos tipos de polifenoles pues como las isoflavonas o los elagitaninos se habla incluso de fenotipos específicos de metabolizadores ¿no? se va mucho incluso mucho más allá o sea el que sean metabolizadores o no de un determinado compuesto ¿no? como en el caso de las isoflavonas el ecuol ¿no? o en el caso de los elagitaninos las sublolitinas en el caso del vino no podemos llegar tan lejos también es verdad que el vino tiene un contenido de polifenoles muy diverso muy enriquecedor en el sentido de que cubre muchas muchas estructuras y son son tipos y clases de polifenoles que también están en otros alimentos no en el perfil que tenemos en el vino pero comparten con otros alimentos entonces podemos hablar solamente de capacidad de metabolización pero no de fenotipos ya y podría tener podría tener que ver con el con el historial de consumo del individuo de tal manera que ese o sea un consumidor de vino habitual o un consumidor de otro tipo de polifenol de origen de cualquier otra planta ¿no? que consume habitualmente ese alimento puede convertirse en un metabolizador alto por ejemplo sí, sí o sea cabe pensar que la microbiota intestinal es adaptativa al metabolismo de polifenoles igual que lo puede ser a otro tipo de nutrientes y bueno hay que tener en cuenta que las bacterias que ya se están identificando como metabolizadoras de polifenoles no pertenecen al core de la microbiota intestinal entonces en ese sentido sí que la adaptación de la microbiota va a fomentar la abundancia relativa de estas bacterias metabolizadoras sin duda vale, vale muchas gracias muchas gracias gracias a ti vale alguna otra pregunta si no mientras van surgiendo yo tengo también alguna curiosidad la primera es comentabas Begoña que es una encuesta de bienestar en el último estudio que que has dicho una encuesta como de encontrarse mejor o no a los a los que formaban parte del estudio entonces la pregunta es si los que tomaban vino se encontraban mejor digamos o había diferencias significativas con los que no tomaban vino yo confiamos en el instituto seguramente todos confiamos en que la respuesta sea sí pero no sé no sé si lo he indicado bien eso fue un resultado muy positivo que encontramos la apreciación subjetiva que es la que se mide con este cuestionario sí que resultaba significativo es decir que los individuos que tomaban vino entre el antes y el después experimentaban una mejoría y los que no tomaban vino no tenían cambios o sea no mejoraban ni empeoraban en su en su apreciación subjetiva sobre su estado de enfermedad bueno me parece interesantísimo esa infraestructura que tenéis que supongo que costaría mucho producir no sé si nos puedes comentar algo sobre el simulador gastrointestinal porque me ha parecido sí esta es una estructura que 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 se comenzó aquí en el 2010 cuando nos trasladamos al Cial es una estructura en la que ha trabajado pues muchos 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 equipos que se diseñó inicialmente por investigadores de aquí del centro y que ha ido también un poco un poco evolucionando la estructura es un poco la que os he comentado o sea trata de simular las distintas etapas de la digestión y lo bueno que tiene es que permite tomar muestra muestrear en esos en los distintos compartimentos tienen limitaciones importantes pero que no son no son de este equipo sino que son todo ese tipo de simuladores la limitación más importante es que no permite simular la absorción de nutrientes lógicamente aunque ya en algunos simuladores se están ideando sistemas para extraer parte del contenido hacerlo pasar por algún sistema de absorción tipo membrana y volverlo a reincorporar al sistema y nosotros también estamos un poco con esa idea en mente entonces es un sistema que está funcionando como servicio del CSIC está abierto al uso de empresas y de grupos de investigación se rige por el catálogo y por los precios que recoge el catálogo es muy activo la verdad es que tenemos mucha demanda en este equipamiento ahora estamos trabajando a raíz de un proyecto que se financió hace tres años en el programa de ayudas a infraestructuras estamos trabajando en duplicar el sistema lo que llamamos el SINGI 2.0 bueno de alguna forma había que llamarlo lo llamamos como una versión mejorada del equipo en el que vamos a intentar implementar la primera parte es decir la simulación oral la simulación de la boca intentando hacer un sistema completo desde la boca hasta el colon vamos para cualquier duda o interés que podáis tener en la página web del Cial hay un correo expresamente para recoger estos intereses y bueno pues es un equipo que actualmente pues está teniendo mucha demanda pensamos que es muy útil un poco en el marco que os he comentado anteriormente de las cuatro aproximaciones experimentales que puede haber para el estudio de la microbiota y la interacción con los nutrientes las incubaciones estáticas los simuladores los estudios humanos y los estudios en animales entonces es una aproximación muy valiosa previa a los estudios en humanos vale ahí en principio digamos la microbiota que le ponéis al SINGI depende en cada caso del estudio o hay algo estándar o solo metéis algún microorganismo en particular pues eso es un punto muy bueno además en el que estamos le damos muchas vueltas la mayoría de los estudios que hemos hecho ha sido con un único donante es un único donante con el que inoculamos los distintos compartimentos del simulador repetimos los ensayos con varios donantes también ¿por qué? porque lo hacemos así pues para recoger la variabilidad la variabilidad interindividual que es muy amplia otro planteamiento que también hemos utilizado y que quizá menos es trabajar con un pool de materia fecal es decir que intentar homogenizar homogenizar un pues un conjunto un conjunto de individuos trabajamos con materia fecal fresca pues porque hemos hecho algunas pruebas y el tipo de conservación que hemos hecho ya hemos visto que no reproduce todas las actividades enzimáticas que tiene esa microbiota sobre todo porque nos interesan como le comentaba antes a José Miguel algunas bacterias minoritarias que actúan sobre el metabolismo de los polifenoles entonces seguimos utilizando materia fecal fresca y no la tenemos estandarizada ese también es uno de los retos uno de los retos que tenemos para el futuro estandarizar esos inóculos Gracias hay una pregunta en el chat de Rocío bueno te agradece la charla muy interesante y te pregunta si podrían afectar a esa microbiota core los polifenoles de forma negativa si se conoce algo sobre su mecanismo ¿de forma negativa? me imagino negativa para la salud o para microbiota sí o sea de forma negativa o sea estoy oyendo igual la diversidad yo en mi conocimiento no 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 tengo datos no tengo datos de cambios negativos negativos a nivel del core que yo sepa no en general no del vino pero en general de polifenoles no tengo ese conocimiento yo creo que no vale otra curiosidad que tengo es cuando habláis o cuando estudiáis la diversidad hablas a nivel de filo o a nivel de género de género de género de abundancia relativa el que cortamos es un poco variable en función de la riqueza del ecosistema puede ser de un 2% donde a partir de 2% ya no consideramos por ejemplo si hablamos de la microbiota intestinal y en el caso de la microbiota oral que es menos diversa pues cortamos cortamos con un porcentaje más bajo para incluir más géneros entonces es un porcentaje variable Yo quería hacer otra pregunta si es posible es sobre en el caso del vino hay siempre una opinión contraria al vino bueno siempre no pero a veces sí por el tema del alcohol ¿Tenéis algún dato acerca de si el alcohol juega algún papel en cuanto al proceso que sigue la metabolización de los polifenoles o no o alguna ventaja algún inconveniente si habéis hecho también estudios con vinos desalcoholizados por ejemplo para ver si los efectos son equivalentes o como que podéis comentar sobre eso Bueno coincido contigo digamos que la espada de democla que tiene el vino es el alcohol y del alcohol también se sabe mucho cómo afecta negativamente aquí sí que actúa negativamente en el core que comentaba antes Rocío cuando el consumo de alcohol es excesivo recientemente además lo he manejado estos días hay un estudio muy bueno de la Universidad Complutense de Madrid que hace un estudio con estudiantes con estudiantes bebedores en cantidades importantes de alcohol y han visto que su microbioma está muy afectado sobre todo en acinobacterias muy relacionado también con la con la inflamación intestinal entonces está claro que el alcohol en consumo no moderado es es dañino para nuestra para nuestra microbiota nosotros sí que hemos hecho estudios bueno por ejemplo que he incluido con un extracto de vino es decir no hay alcohol pues el efecto de los polifenoles el efecto se debe únicamente a los polifenoles es verdad que el consumo moderado moderado y regular de vino es otra cosa no tiene nada que ver con el consumo moderado porque en esa ingestión conjunta de los polifenoles con el alcohol pues los posibles efectos inflamatorios del alcohol están equilibrados en la matriz de los de los de los polifenoles ¿no? entonces nosotros hasta hasta lo que hemos visto hemos hecho ensayos con vino o sea este estudio que os hemos presentado es con un vino no recuerdo ahora el grado alcohólico pero creo que se estaría con un 13 o un vino un vino tinto me imagino que a ese que a ese nivel ¿no? ese efecto dañino del alcohol no no se percibe o está compensado en parte por los polifenoles ¿no? pero pero sí sí el alcohol es es sabido que que en exceso es dañino para nuestra microbiota muchas gracias bueno me dice Javier Ibáñez que no se conecta su micrófono hay una pregunta en el chat de Javier Blecua que dice siguiendo con el tema de la pregunta anterior asumiendo el efecto beneficioso de los polifenoles sobre la microbiota y dado que algunos alimentos también los contienen ¿hay algún indicador que permita recomendar de forma específica el consumo de vino sobre otros alimentos también ricos en polifenoles? entiendo ¿qué quiere decir? sí a ver el vino el vino el gran aporte de los polifenoles del vino es que combina unas estructuras unas estructuras muy completas si lo puedo decir así es decir combina flavantresoles proantocianidinas combina antocianos combina flagonoles combina también polifenoles de bajo peso molecular ácidos benzoicos y cinámicos entonces es una combinación es una combinación muy óptima eso no quita que algunos de estas clases están presentes bueno pues en los títricos por ejemplo flagonoles están presentes en el cacao están presentes las aproantocianidinas eso quiere decir que los efectos beneficiosos de los polifenoles del vino también los pueden tener otros alimentos puesto que comparten estructuras estructuras químicas ¿no? ¿por qué recomendar el vino en otros alimentos? bueno pues porque tiene esta combinación pero no es única no es única entonces sí recomendamos el consumo de vino para quien le guste el vino pero para quien no le guste el vino pues también ese aporte fenólico puede venir por parte de frutas verduras por otra parte entonces el consumo de vino se recomienda por el aporte de polifenoles y por otros por otros muchos factores sociales lúdicos no sé si me he explicado un poco en esa combinación de polifenoles del vino que no es que no es es única en cuanto a la combinación pero pero comparte también con otros con otros con otros alimentos exacto yo creo que no sé si Javier bueno Javier Blecua te da las gracias dice que perfecto y no sé si Javier Ibáñez sigue sin poder hablar por su micrófono en cualquier caso bueno pregunto si hay alguna Javier ¿estás ahí? sí, sí que me he conectado con un portátil en este tiempo no sé si hay más preguntas no he mirado el chat últimamente creo que no vale pues únicamente pues llevo a tiempo para darte las gracias que ha sido un placer tenerte con nosotros que ha sido muy interesante la charla la verdad es que se quedan algunas dudas pero bueno aprovecharemos tu próxima visita esperemos que sea pronta así como también la de Victoria que he visto que estaba por ahí conectada y aprovecho para saludar y nada muchísimas gracias y hasta pronto pues nada muchas gracias a vosotros un placer compartir este ratito con vosotros y un saludo y un abrazo muy fuerte para todos y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo